Recuerde que esto lo tenemos que dejar escrito en el Facebook porque eso es cortesía de nuestro amigo Cruz Martínez Bueno, lo dejó en la voz, en la cubo, estuviera por nombre Él no eres tú Música Recibí tu llamada, fue una auténtica sorpresa Cuando estabas olvidado, quiso bien saber de ti Llegaron instantáneamente tantos recuerdos Fueron bellos esos días hasta que te perdí ¿Y cómo me va? Preguntaste No pudo quitarte Y a pesar de lo que sucedió, aún sigue siendo especial Él me ha dado tanto amor Su forma de amar Me hace sentir mi querida Con su beso me animó La llama del amor Cuando ya no encendía Me dio valor para seguir respirando Sin tu amor Me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero soy triste por ser la realidad Porque aunque le llegue a amar Que no eres tú Que no eres tú Que no eres tú Él me ha dado tanto amor Tu forma de amar Me hace sentir mi querida Me hace sentir que mirar No, no te puedo llegar Que no me falta Que no me falta nada Desde que llego a mi vida Me dio valor para seguir Mirando sin tu amor Mirando sin tu amor Me ha dado todo y nuevamente soy feliz Pero es muy triste Pero es muy triste conocer la realidad Porque aunque le llegue a amar Es nuestro Nuestro Es nuestro Es nuestra voz Un aplauso para la cúpula Es nuestro Y algún hombre Él no es Tú Aguantos Aguantos